Facebook, me gustaría también estimar ahí porque, por el público, como dicen que hay mucho público ahí. ¿Ya lo tiraron otra vez? Google Play Service has stopped. Send data, help improve your Android experience. Dos mil años más tarde. You have digital web and activities are in this turn on. This data may be saved your Google account. Me ha matado. Voy a reventar, lo voy a reventar, lo voy a reventar. No, ¿qué? Me dio con la cabeza, men. Con la SKS. What? Men, ahí vienen. Corren, chavales, dale, dale. Dale, buena, 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 buena. I love you, I love you. No, ¿qué? What? El nuevo traje de Spider-Man, ¿de quién? Eh, 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 qué pedo, qué pedo, qué pedo. Oh my God, what the fuck. ¿Qué pedo con ese vato? Güey, se mamó. Vino bien traje. Es como de esos kamikaze, men. Vino a suicidarse nada más para matar a alguien. Acá hay una M4, men. Es que yo quiero hacer mi kiss con el lanzapapas, la verdad. Quiero reventarlos con el lanzapapas, eh. No sé por qué, pero algo en mí me dice reviéntalos, chaval. Mira, ahí va uno, güey. Dale. Ok, 127 de daño, güey. Lo mato, eh. No, buena, buena, buena. Me quedó una bala. Ok, voy, 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 voy. Dale, dale. No, no, no. Me la jugué demasiado, men. ¿Y la granada qué pedo? Uy, ese vato también trae lanzapapas, men, eh. Güey, aquí hay gente. No. No. No, güey. ¿Qué pedo con toda esta gente, güey? Oh, fuck it. No. Vamos a la zona. Ahora sí ya viene la parte cuchicuchi de la partida, carnalillo. Y mi Free Fire no renderiza tan lejos. Uy, aquí viene uno, güey. Aquí viene uno, chaval. Que lo reviento en el aire. Buena, güey. Déjenme aquí, por favor. Ahí viene, güey. Me gustaría caer exactamente donde está la lanzadera. No se pudo, pero casi, güey. Tengo que aprenderme exactamente la ruta, güey. Y de hecho, estaría bien chido, eh. Que caiga. No, 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 no. Sí, güey. What the fuck? Oh, my God. No, güey. ¿Te imaginas que pudiera caer? Y, pues, ya me estoy aprendiendo ahora sí la ubicación, güey, etc. Así que, nice. No. What the fuck are you doing with your life, motherfucker? Oh, what? Oh, encontré otra lanzadera, güey. Qué buena suerte. Ok, ok, ok. Ay, no, amigo. Vale. Vale, vale. No hay pedo. Voy a intentar. Voy a ver hasta dónde me deja esta cosa. No, definitivamente. Definitivamente esto valió chorizo, güey. Oh, es que también hay una tirolesa ahí. Güey, quiero ir al baño, güey. Y esos vatos, ¿qué pedo? Están haciendo equipo. What? Estoy jugando solo versus escuado. ¿Qué es esto, güey? Eh, eh. ¿Qué pedo con esto, güey? Güey, ¿qué es esto? Güey. Güey, quiero ver... Esta madre era modo solitario, güey. Güey, qué asco. What the fuck? Vamos a la neta con... Uy, no, 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 gente. Uy, se movió muy rápido, eh. Uy. Uy, crack. No, 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 no. Güey. No, ¿qué? Güey. 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 ¿Neta? ¿Es neta? Güey. ¿Qué accesorios tengo en esta pistola? Super mala, men. Güey, ¿vieron esos... Esos tiros? O sea... Güey, estuvo super cagado esto, eh. Vale, se ha muerto, gente. Nice. Güey. Es que te lo juro que... Es que... Güey. Güey, eso siento es el aje. La verdad. La verdad. No, güey. No, güey. Esperemos que salga algo bueno. Yo cumplo el viernes. Yo cumplo el 25 de agosto, gente. Para que sepan... No, 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 gente. No, no, no. Güey. Y cuando empiezo a matar, me motivo, güey. Y gano confianza. Y si no mato a nadie, es como que, güey. Güey, por favor. Ya quiero matar a alguien. Güey, somos unos mancos. No sabemos cazar. Vamos a hacer el baile de los mancos cazadores. Güey, neta. Somos muy malos cazando, eh. O sea, pero malos no. Somos malísimos. Sal de tu... Uy, ahí está la tina, güey. Ahí está la tina, güey. No, ¿dónde estás, tina? Tina, ya te vi, tina. No te vayas, tina. Quiero matar a tina, quiero matar a tina. Y me da de matar a tina, güey. No, tina. Que cuando empiezo a matar, me motivo, güey. Oye, eh, eh. Eh, eh, eh. Está toda la gente, güey. Eh, quiero kills, quiero kills. Están todos atrás, güey. No, no, no. ¿Cómo, cómo? No, 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 no. Dale, dale. Eh, ya te vi que estás escondido ahí, mamón. Ay, ¿dónde fuiste? Estás aquí, estás aquí. No, ¿qué? ¿Que se ha pirado? ¿Que se ha pirado? Eh, corre, bro. Recuerden que hay que dejar uno vivo, ¿ok? Quedan tres vivos. Matan a otros dos y ya se acaba. Y el último nos tiene que matar, ¿ok? Matamos a este y ya. Chaval, chaval, chaval. No van a matar a los dos. No maten a los dos. Ya, 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 ya. No, no, no. Ya, ya, ya. No, ¿pa' qué lo matas? Vamos a matar al cazador por manco. Gano la partida yo. No. 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 ¡Suscríbete al canal!